Hola, ¿están ahí? Sí, ¿cómo vas? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo vas? ¿Y eso que nos querías contar o qué, Camila? ¿Camila? ¿Pero tú mandaste el correo, César? ¿Le van a opinar? Oigan, ¿quién acaba de entrar? ¿Qué? No tiene la cámara ni tampoco tiene foto ni nombre No, no sé quién está ahí ¿Quién eres? Hola, hola, ¿quién es? No, hola ¿Se acuerdan de mí? Está raro ¿Pero es que no nos aparece tu nombre? ¿Cómo entraste acá? ¿Quién te invitó? Alguien lo puede sacar, a mí no me está dejando A mí tampoco No, no, no me deja salir No me funciona el botón para salir No, a mí tampoco me deja cerrar el Skype, no entiendo ¿Qué está pasando? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? No, no me asusten Por favor, descuida, Nico, voltea Volteate ¿Qué? ¿Cómo? No, sin favor, no me asusten ¿Pero qué quieres? ¿En serio? No entiendo ¿Pero qué? Nico, Nico, por favor, descuida No, no, no... ¿Qué quieres? ¿En serio? ¿En serio? En serio Si fuera... ¿Qué quiere? ¿En serio? ¿En serio?